Bueno, esto ya es verdad, esto ya es real, estamos en la Titan Desert, voy a despertar a los chicos, yo estoy aquí y he vuelto porque Nacho, mi hijo, necesita mucho, necesita mucho más con la enfermedad de Edén, pero bueno, que no me voy a enrollar, que voy a despertar a estos y nos vamos a desayunar, que nada, estamos dando pedales. Gracias por ver el video. Tengo el mejor equipo del mundo.